Una ocasión vamos a hacer esta flor que la voy a llamar flor de dos capas que consiste en una y luego en la otra y la primer capa consiste de 11 anillas la segunda capa consiste de 16. Para este trabajo vamos a necesitar los siguientes materiales, 27 anillas, hilo y aguja, gancho, yo estoy utilizando esta marca y esta numeración y vamos a necesitar hilo, yo uso hilo, la espiga nylon número 9. Vamos a tomar dos anillas, primero vamos a comenzar por la capa, la segunda capa, la que va aquí atrás. Vamos a tomar dos anillas y las voy a unir con dos medios puntos. Y después vamos a hacer tres cadenas y aprovechando que vamos a hacer las tres cadenas vamos a ocultar el hilo ese que nos queda sobrando. Ahí va, una, dos, tres. Abrimos las anillas y traemos esas cadenas para acá y ya vamos a procurar atrapar este hilo otra vez. Vamos a hacer, perdón, vamos vamos a agarrar otra anilla, la colocamos así encima y la unimos a esa, a la anterior con dos medios puntos. Uno y dos. Y otra vez hacemos tres cadenas y seguimos aprovechando esas cadenas para ocultar el exceso de hilo. Dos, tres. Abrimos y tomamos otra anilla. Y hoy también la unimos con dos medios puntos a la anterior. Y ya hacemos otra vez tres cadenas. Abrimos, tomamos otra otra y la unimos del mismo modo. Y así seguimos estos pasos hasta que hayamos unido las 16 anillas. Aquí ya terminé de unir las 16 anillas y ya hice mis tres últimas cadenas. Ahora lo que voy a hacer es traer la primera anilla que unimos, pegarla a la última y unirlas con dos medios puntos también. Uno, dos. Hacemos otra vez tres cadenas y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado, acá. Y ahí tenemos un círculo. Después vamos a hacer tres cadenas. Vamos a traer esas cadenas hacia acá. Entonces vamos a traer estas cadenas para acá y con el círculo encarándonos y vamos a encimar una anilla encima de la otra. Poner una anilla encima de la otra y las vamos a unir con dos medios puntos. Uno y dos. Ponemos ahora esta anilla encima de la que sigue y también la unimos con dos medios puntos. Y lo mismo vamos a hacer con esta y con la que sigue. Y así sucesivamente vamos a ir uniéndolas con dos medios puntos hasta que lleguemos aquí donde iniciamos. Ya que llegamos al último, vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. Y ya aquí estamos listos para cortar el hilo. Y ya aquí estamos listos para cortar el hilo. Bueno, esta es la segunda capa. Ahora vamos a hacer la primera. Esta que va aquí. Para esta vamos a tomar dos anillas y las vamos a unir así. Una como abarcando la mitad de la otra y encima. Y nada más las vamos a unir con un medio punto. Tomamos otra anilla y también la colocamos así como a la mitad de la otra y también a unirla con un medio punto. Tomamos la otra y repetimos el paso. Y de esta forma vamos a unir las once anillas que corresponden a la primera capa. Ya que están unidas, vamos a cerrarlas y vamos a colocar la última así encima de la primera. Y también las unimos con un medio punto. Y ya aquí cerramos con un punto deslizado. Jalamos un poquito la lazada, volteamos y traemos la lazada hacia acá, hacia arriba. Hay que asegurarnos que vamos a acomodar las anillas de manera que se vean uniformes. Ahora vamos a hacer tres cadenas y vamos a traerlas aquí hacia esta anilla y nada más vamos a hacer un medio punto. Después hacemos otras tres cadenas. Después hacemos otras tres cadenas. Las traemos acá a la otra anilla, nada más ahí de ese lado. Y también hacemos un medio punto. Luego volvemos a hacer tres cadenas. Vamos aquí a la otra anilla. Hacemos una anilla y hacemos un medio punto. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo tres cadenas y solamente medio punto en una anilla para que sea como invisible cuando la volteamos. Como en este. Ya hice ahí mis tres cadenas. Y hago aquí el medio punto. Hago tres cadenas. Las traigo para acá. Y hago aquí el medio punto. La razón por la que el medio punto lo estoy haciendo aquí es porque con la otra anilla se va ocultando. Y ese es el propósito. Entonces repetir este paso hasta que lleguemos acá. Ya aquí hice mis tres últimas cadenas. Y voy a traer el cancho aquí donde inicié. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Y ya estoy lista para cortar el hilo. Y para esconder el exceso. Bueno, y así está la primer capa y la segunda capa. Y ahora las vamos a unir con aguja e hilo. Para unir las capas vamos a hacerlo así. Por el lado del revés. Y yo no tengo hilo de este color. Y me di cuenta que el negro va a ser muy... Se va a ver mucho la diferencia. Entonces estoy utilizando un hilo transparente. Para que no se note. Y este es mi hilo transparente. Bueno, las puntadas las vamos a hacer. ¿Se acuerdan que les pedí que hiciéramos estas tres cadenas? Bueno, estas nos van a servir para unirla. Primero vamos a agarrar de estas cadenas de la primer capa. Vamos a pasar la aguja por ahí. Y en este lado de la segunda capa. No se alcanza a apreciar bien porque es transparente, pero ahí está ya mi aguja. Y vuelvo a repetir el paso para reforzarlo. Ahí está. Me paso a la siguiente anilla y vuelvo a repetir el paso. Es esta. Si vuelven así, ¿ven? Aquí se alcanza a ver el hilo de las cadenas de la primer capa unido al hilo de las cadenas de la segunda capa. Ahí está. Ahí está. Y repito el paso para que no se desprendan. Y ya me paso a la siguiente y lo mismo. Y bueno, vamos a ir uniendo así todo hasta que lleguemos acá. Mira. ¡Tarán! Aquí está la flor. Ya terminada. Y es completamente opcional, pero le podemos agregar adornitos. Estos se llaman, en inglés se llaman brats, en español no sé, pero puede ir así. O simplemente, por ejemplo, me sobró esta mariposa de la otra vez y se ve así también. Por acá se puede sujetar con estas varillitas que tiene. También le pueden agregar botones decorativos. Esto es más fácil porque se cosen también con aguja e hilo. Aquí está otro. Eso ya, como les digo, es completamente opcional, si ustedes quieren. Y bueno, este tipo de flor le puede quedar a varias bolsas. Como por ejemplo, la bolsa que hicimos de la Rafaela. Estoy haciendo también esta. Y bueno, obviamente este color no le va, pero puede ser adorno para cualquier otro proyecto que estén realizando. Y bueno amigos, hasta aquí este tutorial. Y nos vemos para el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!